Descubre Platzi Stats, la herramienta basada en datos que te ayudará a cumplir tus metas de estudio. En Platzi sabemos que es importante medir lo que deseas mejorar, por eso trabajamos todos los días para que nuestra comunidad se supere a sí misma. Nuestra comunidad siempre está creciendo y nos enfocamos a que nunca pare de aprender. Por eso es que a través de la visualización de datos, ofrecemos un enfoque distinto para que tengas ese impulso que te permita alcanzar tus metas en tu carrera profesional. Platzi Stats es la herramienta para estudiantes como tú, que han alcanzado un ritmo de aprendizaje insuperable y le están aportando a la comunidad. Acceda a tu historial, compártelo en redes y cuéntale a todo el mundo cómo estás logrando tus metas. Platzi Stats es nuestra forma de darte una visión detallada de tu camino de aprendizaje. Conoce tu mejor horario de estudio y los días en que eres más productivo. Platzi Stats, tus datos, tu historia y tu futuro para que nunca pares de aprender. Platzi Stats, tus datos, tu움이 desde el nível de aprendizaje. Beta, tus datos, tu visitas un grupo de aprendizaje más небольшos deاد interm xenógeno. Gracias por ver el video.